Sensores que miden la energía o drones automáticos son algunos ejemplos que se vieron ayer en la noche de los investigadores. Es la quinta edición de este evento que se ha celebrado de forma simultánea en 35 países europeos. La iniciativa es una apuesta para fomentar el interés investigador entre los jóvenes en una época en la que la ciencia se ha visto muy afectada por la crisis.